Yo creo que el abrir como un poco más la mente hacia como una nueva percepción del diseño ha sido fenomenal. También el hecho de tener como la... yo creo que tan buenos profesores que me han ayudado mucho como a crecer y a tratar de expandir esos conocimientos. Como estudiante de diseño y gráfico me han abierto las puertas de todo este ámbito, del diseño y no solamente el gráfico sino como también en otro aspecto. Tanto así que bueno me voy a ir de intercambio ahora en dos meses más. Las herramientas que me han entregado a la escuela han sido varias, tanto a nivel académico como a nivel humano. Bueno, se ve que es una escuela bastante íntegra en aspecto de relación alumno-profesor. Este semestre estoy pasando por un triportafolio y ha sido pero en experiencia y en conocimiento bastante bueno. Nos tocó viajar a Villarica ya que estamos viendo los parques nacionales. Así que nos interiorizamos bastante en el tema de lo que es la madera, el tema de la naturaleza, cómo se vincula con el medio ambiente y cómo nosotros vamos desarrollando paso a paso. O sea, con fechas, límites, o sea, tenemos todo un tema bastante apegado a la realidad, a lo que se hace hoy en día en la construcción. O sea, lo que nos piden y cómo la universidad cada vez se está interactuando más en los concursos y estamos apareciendo cada vez más en lo que es la arquitectura en Chile. La relación de profesores igual es súper importante. Es como más cercana a la relación que tenemos con los profes. Es como más de amigos, tenemos como más libertad. Yo considero que la escuela tiene un sello propio y ese sello es la disciplina, el rigor y el amor. Porque tiene un sello muy propio, porque los arquitectos de la UEM somos distintos a todos, porque tenemos muy marcado el espacio, la visión social y la visión desde el hombre. Creo que es para eso la arquitectura, entonces no veo otro punto de vista. Mi expectativa con el taller de Europa vendrían siendo el conocer cosas nuevas, el abrirme y redescubrir un poco la espacialidad, enfrentarme a nuevas espacialidades, ver nuevos órdenes, conocer nuevos arquitectos. Mi expectativa en general es descubrir Europa desde el punto de vista de la escuela, desde la espacialidad y la historia que tiene. Ya que hasta el momento lo veo más como un tema turístico, no he tenido la posibilidad de verlo como el tema desde la perspectiva que me ha entregado la escuela, que es muy distinta a la perspectiva que tenía antes. La experiencia de viajar, yo creo que es fundamental para nosotros los arquitectos, conocer arquitectura, de verdad estar en espacios pensados para el habitar, eso es súper importante para nosotros. Lo primero positivo es la parte de adaptarse a un medio que es totalmente diferente a uno. Uno viene de un país que tiene culturas y costumbres totalmente, no totalmente, pero sí muy diferentes. Venir a la UEM es encontrar una especie de familia donde el profesor, aparte de ser profesor, se convierte en amigo, los compañeros tienen el apoyo constante. La parte del estudio no es como el estudio encajado en doctrinas convencionales, sino dan la libertad de expresión y de hallar el propio camino de cada uno. Yo le recomendaría 100% a alguna persona que quisiera estudiar arquitectura en esta universidad, porque en el fondo más que ser un alumno más, sería como una parte, como que formaría parte de nuestra familia. La perspectiva acá se pasa bien estudiando, no estudiosa. Es muy agradable el trato que uno tiene con los profesores, un trato cercano, que incentivan la ayuda entre compañeros. Yo recomendaría que alguien veniera a estudiar acá, porque encuentro que desde la observación es la mejor forma de aprender de lo que uno va viendo. La arquitectura que nos enseñan acá tiene un diálogo con los lugares, y nos enseñan que cada obra pertenece a un lugar. Y también es arquitectura para personas. Bueno, principalmente por el ámbito que se genera en la escuela, la relación principalmente con los profesores, con la docencia, y en ese sentido por la enseñanza que te deja el paso por esta escuela, y en donde principalmente son los profesores en conjunto con los alumnos y esta cercanía que se da principalmente, la que yo recomiendo en esta universidad, principalmente la experiencia que uno adquiere en esta escuela. Gracias. Gracias.